Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sexto video de nuestra clase Desarrollando un proyecto de vida El día de hoy vamos a ver lo que es el liderazgo Liderazgo efectivo, como lo llamé en ese entonces Entonces, ¿por qué las clases de liderazgo no funcionan? ¿Por qué? Porque es parecido aprender un idioma Es decir, tú no puedes realmente aprender algo hasta que no lo practiques Piensa en un líder, en el que tú quieras Y te puede asegurar que esa persona no tomó un curso de liderazgo También es importante empezar con lo que tienes hoy Con lo que ya tienes No digas, bueno, voy a aprender sobre liderazgo el día de mañana Que esté en un puesto de liderazgo en un puesto directivo Tienes que pensar desde el día de hoy Y para hacer eso, tienes que saber qué es un líder El problema de esto es que existen cientos de definiciones Nadie se pone de acuerdo Yo lo que te digo es, en lugar de pelearte con qué es un líder Más bien piensa cuáles son las funciones de un líder Aquí se ponen de acuerdo varios actores Y llegan a dos Número uno es resolver problemas Y número dos es conseguir recursos Va a haber veces que tienes que resolver problemas para conseguir recursos Y ahora vas a tener que conseguir recursos para resolver problemas Entonces, si el día de mañana quieres ser contratado como director Como gerente de una gran empresa Vas a tener que resolver problemas Y conseguir recursos Pero bueno, es importante empezar desde el día de hoy con lo que ya tienes Preguntas ¿El líder nace o se hace? Respuesta de esto es que no existe una conclusión definitiva Mucha gente dice ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y otro que dice Nace Perdón, el perro se puso un poquito loco Pero bueno Recomendaciones para ser un líder Importante, empiecen desde el día de hoy No esperes hasta dentro de muchos años que digas Ah, hasta que tengo mi empresa Hasta que... No, no, es desde el día de hoy Empezar con lo que ya tienes Acuérdense, un líder es desde que te despiertas hasta que te vas a dormir Te vamos a ver por qué es importante hacer eso También, sean prácticos Aquí les dejo una guía Que es la forma de chiste de todo lo que implica ser prácticos Estos sí tienen que ser multidisciplinarios ¿Se acuerdan que les decía que en la escuela, en la prepa, en la universidad En todo lo que es el sistema educativo nos dicen Tenemos tu clase de historia, de física, de biología, matemáticas Sin embargo, cuando estás en la maestra te das cuenta que todo se une Y los líderes tienen que ver que todo va junto ¿Por qué? Porque la vida se ve así No existe como tal una clase de biología O de repente eres ingeniero No, no Siempre tienes que saberlo todo en todo momento También, tienes que tener un conocimiento básico para poder llamarte un líder Tienes que saber cómo ser curioso Cómo aprender Cómo observar Cómo experimentar Cómo leer Cómo expresarte Cómo explicar Cómo enseñar Cómo negociar Tienes que saber sobre historia Tienes que saber varios temas Recursos humanos Trabajo en equipos Sistemas Planeación Ventas Moral y ética Leyes Modelado Control Cómo presentar Finanzas Estadística Probabilidad Logística Cómo innovar Contabilidad Estrategia Dirección Administración Motivación Comunicación Mercadotecnia Tienes que saber un poco sobre todos estos temas Tienes que saber un poco sobre todos estos temas No ser experto Pero vale, por lo menos saber qué es, en qué consiste Y que requieres gente para cada uno de estos puntos El punto importante, bueno, el último que era Historia Tienen que saber sobre historia Porque, según estás leído a Maquiavelo Uno que se llama Maquiavelo, lecciones para directivos Es muy importante entender que todo se repite No importa qué problema tengas en tu trabajo, con tu familia, con tu pareja En donde tú estés Alguien ya tuvo el mismo problema Y además escribió cómo lo resolvió Entonces, por eso que es importante entender a Maquiavelo Y saber de historia ¿Qué fue lo que hizo China, Egipto, las eras geológicas, las globalizaciones? Estamos ahorita en la tercera globalización, ¿lo sabían? La primera fue cuando empezaron a expandirse los imperios Bueno, cuando se creó el descubrimiento de América Después con Inglaterra Con eso de que dominaran al mundo a través del comercio Después ahora con la época de las comunicaciones Entonces ahorita estamos yéndonos hacia la cuarta reglobalización Vean, no es algo nuevo El tema de la globalización sí es nuevo, pero vaya, ya ha pasado antes Los exploradores, los conquistadores La historia de México, de España La historia de Procolombina La Guerra Fría Ahora estamos hablando de una Segunda Guerra Fría Entre Estados Unidos y China Terrorismo, por supuesto, la Edad Media Segunda Guerra Mundial, Posguerra, Primera Guerra Dependencia de Estados Unidos Dependencia de México, Revolución Francesa Roma, Grecia Ilustración, Imperialismo Capitalismo, Socialismo Comunismo Que no es lo mismo, pero vaya, se los pongo aquí Porque no se lo confundimos Entonces, tienen que saber de esos temas ¿Dónde pueden aprender sobre esto desde el día de hoy? Por supuesto, en Wikipedia ¿Quiere saber todos esos temas? Que están en Wikipedia Son bastante buenos Ok, porque es importante saber sobre historia Como líderes Para no revertir los errores del pasado Y también van a rotar de inventar el hilo negro En México Los que son de México ¿Qué pasó con el robo de Diciembre? O como realmente debe llamarse ¿Qué pasó con el robo de Diciembre? ¿Se acuerdan qué pasó ahí en el 94? Otras veces muchos no se han nacido Pero algunos ya nos tocó La gran devaluación del 94 Eso pasa porque Una sola banca hay en México Es decir En México solo tenemos un tipo de banca Un banco puede tener tus pensiones Préstamos Préstamos para coche Créditos hipotecarios Créditos de negocios Es decir Si es una banca en México De frente a otros países Donde está Donde era ilegal Que donde tú invertías tu dinero Lo movían en las bolsas Aquí no Aquí un banco puede tener tu Afore Puede tener absolutamente todo Entonces El gran problema en el 94 Es que el dinero no estaba en México Y esto pasó en los 80 Pasó en el 94 Pasó en el 2008 Aquí le puse a volver a pasar Y ya volvió a pasar ¿Ahora qué pasó con toda esta caída Que tuvimos con el coronavirus? Bueno Con lo que pasó en 2015 Y lo que pasó ahora en 2020 Volvió a pasar Pero si ven En Estados Unidos pasó lo mismo El gran El Black Tuesday O la Gran Depresión del 99 Esto empezó en el 99 Es lo que llaman el Martes Negro Esto dio origen a Una terrible crisis Que duró en Estados Unidos Varios años Si ven Empezó en el 29 Y duró hasta el 33 ¿Y esto en qué terminó? Terminó en una guerra Entonces es importantísimo saber Que la gran parte O la gran mayoría De las grandes depresiones Han terminado en guerras ¿Qué presidente estaba en ese entonces En Estados Unidos Cuando empezó esta Gran Depresión? Este De hecho No se lo conozcan Pero su nombre Es el nombre de una gran presa Una presa hidroeléctrica En Estados Unidos Que lleva su nombre Que está entre el borde De Nevada y Arizona ¿En dónde está Nevada y Arizona? Sí Exactamente aquí ¿Ven cómo es importante Saber de todo un poco? ¿Por qué? Para cuando alguien te está hablando O tengas que hablar sobre un tema Sepas de qué estás hablando Bueno Si sabes el de Estados Unidos También puedes saber el de México Por supuesto ¿Cómo se llamaba antes? Antes de que perdíamos la mitad del territorio ¿Cómo se llamaban los estados en México? ¿De dónde viene México? ¿Por qué llamamos México a México? De hecho sabías que México no era el país México en la época De la Nueva España México era únicamente un estado En el cual se encuentra la ciudad de México Que cuando surge la ciudad de México En el 24 Si no me recuerdo 24, 29 Creo que 24 Se forma lo que es la ciudad de México O distrito federal Copiándole al distrito de Columbia En Estados Unidos con Washington En ese entonces Teníamos ahora El estado de México Y la ciudad de México Y actualmente Seguimos llamándole El estado de México Pero fue por eso Que se le llamó A México El estado de México Para diferenciarlo De la ciudad de México De hecho es interesante Saber que inclusive Nuevo México Existió antes del país México Si ven ahí arriba Junto a las Californias Ya está Nuevo México Pero bueno Es importante saber Este tipo de cosas Entonces Retomando El nombre del presidente En ese entonces Era Hoover Que conocemos Que existe la presa Hoover Y el presidente Que le siguió fue Él ¿Lo conocen? Roosevelt Que hizo Es una cosa importantísima Que fue la ley Glass-Steagall ¿Por qué es importante Esta ley en Estados Unidos? Porque antes pasó De hecho esta gran depresión En el 29 Pasó Por lo que pasa en México Cada vez que hay crisis Porque tenemos Una sola banca Que como les digo Es un banco Puede tener Todos los negocios Prestamista Hipotecario Accionista Fobres Carros Lo que tú quieras Con esta ley Estados Unidos Separó Los bancos Separó la banca ¿Cuántos bancos Hay en Estados Unidos? En Estados Unidos Hay más de 10.000 Bueno Cuando hice la clase Habíamos de No recuerdo Pero podrán buscar Y en México ¿Cuántos bancos Hay en México? Hay un puñado Creo que no pasa No llegamos Ni siquiera a 30 ¿Por qué pasa esto? Porque en México Es ilegal Hacer bancos En Estados Unidos Tú quieres hacer un banco Cumple los requisitos Y tú y un grupo de amigos Pueden poner un banco En México No En México Si tú quieres poner un banco Tienes que ir Y el presidente De la república Tiene que aprobar Que haga su nuevo banco Es por eso Que cada que hay elecciones Y llegan los candidatos Y dicen que van a cambiar Y nadie habla de este tema Y yo digo No, no ha cambiado Absolutamente nada El país No importa quién gane El país va a seguir Siendo exactamente igual ¿Por qué? Porque los bancos Siguen controlando todo Pero bueno ¿Cómo funcionan los bancos En México? Igual que En Estados Unidos Antes de la gran depresión Entonces vean En Estados Unidos Lo arreglaron Desde el 29 De hecho lo volvieron A desacomodar Ahora con Clinton y Bush Pero bueno Es otro tema Pero vean En México no hemos aprendido Que Estados Unidos Ya pasó por esto Ya tuvo una gran depresión Lo arreglaron Y seguimos aquí en México En el 2020 Y seguimos Cada 10 años Seguimos teniendo depresiones Y creo que en América Latina Sigue exactamente igual Pero bueno Tienen que saber Sobre los BRIC ¿Han escuchado de los BRIC? Ahorita ya no es tan importante Como antes Allá por el 2010 Era un gran tema Los BRIC Serán los grandes países Que iban surgiendo Que era Brasil Rusia India China Y Sudáfrica Si bien realmente Lo único que es importante Mencionar es China Que vaya Es la super gran potencia Ahora Rusia tiene algo interesante India en tecnología Sudáfrica se quedó Completamente atrás Y Brasil Con todo el problema Que tuvo de petróleo Y corrupción Vaya Sigue siendo la principal potencia De Sudamérica Pero ya no es lo que era antes Cuando hablábamos De los BRIC Y ahorita lo importante Nada más es ver A China Y bueno Hay varios estudios De cómo lo hicieron Cómo Brasil Pasó de ser Brasil Lo que conocemos Rusia Cómo Rusia O Putin Depende de cómo lo ven Quebró los bancos En Estados Unidos Cómo volvieron a surgir De cómo estaban La India Por supuesto Haciendo universidades Y China Creo que es el caso Más importante Que hay que ver Cómo China Es lo que es hoy en día China China es la gran superpotencia En absolutamente todo Educación Tecnología Militar De hecho estaba viendo Que el día de hoy 23 de julio Acaba de lanzar China Su primera sonda Para explorar Marte Si ven China ya es lo que Antes era Estados Unidos Hoy ya es China ¿Cómo lograron? Bueno Cada uno tiene Sus puntos de Puntos fuertes Brasil controló El petróleo China tiene Un departamento Creo que no es Tema de esta clase La India Hizo muchísimas Escuelas de ingeniería Y en México Bueno en México Con cada sexenio Volvemos a repetir La misma historia De siempre Llega alguien Creyendo que lo va a saber Hacer todo Tiene 6 años Y no hacen Absolutamente Nada Eso ha pasado antes Está pasando ahorita Y va a pasar En el 2024 ¿Por qué? Porque no sabemos Historia No acabamos de entender Historia Y seguimos repitiendo Los mismos errores Una y otra Y otra vez Ok Si quieren ser líderes También tienen que ser Hombres completos Conoce a esta persona Un griego muy famoso Siempre se le veía Con una lámpara Siempre estaba rodeado De De perros Vivía en ¿Cómo se llama? No es una jícar Es una casa Si no han visto Algo de Historia Sobre Escultura Griega Siempre representan Una persona O desnudo O con ropa Muy sencilla Con una lámpara Y con perros Esta persona Se llama Diógenes De hecho De sus Cosas importantes Que le recuerdan Es que una vez Lo quiso Una estaba Alejandro Magno En la ciudad De Diógenes No recuerdo Si estaba en Atenas O en otra Pero una En la ciudad Griega Y Alejandro Magno Quería hablar con él Alejandro Magno El máximo conquistador De esa época Quería verlo Y Diógenes dijo No, si él quiere ver Que venga a verme Además esta pintura Es muy famosa ¿Por qué? Porque Alejandro Magno Va a verlo Diógenes lo empieza a ver Le dice que se puede quitar Porque le estaba tapando El sol Pero bueno Lo que hacía Diógenes Con esta lámpara Es que iba por Creo que si era Atenas Por toda Atenas Y estaba buscando Hombres Y él decía Que estaba buscando Hombres completos Entonces mucha gente Le decía Así va a ver a tal Historiador Él podría ser Un hombre completo Y Diógenes decía No, él puede ser Un gran historiador Sin embargo Tiene problemas Con sus hijos Con su esposa Laura Pero cuando oye Ve a ver a tal senador Él podría ser Un hombre completo Y Diógenes le respondía No, él puede ser Un gran senador Pero es muy malo Los negocios Una persona mala Entonces es el objetivo De por qué Diógenes Traía una lamparita Porque estaba buscando Hombres completos Hombres completos Son hombres Los cuales Saben un poco de todo Son íntegros Respetan la naturaleza Al ser humano Entonces Retomando el tema De motivación Acuérdense La motivación no existe Realmente lo que existe Es la automotivación Tienen que saber Ustedes como líderes Qué te automotiva Qué es lo que te mueve Tengan como líderes Tienen que saber Sobre pensamiento holístico Les dejo un libro Buenísimo Que se llama La quinta disciplina En el cual pueden aprender Todo lo que quieren saber Sobre pensamiento holístico También El pensamiento sistémico Este libro también Resuelve ese tema Pensamiento lateral También tiene que saber Pensamiento natural Tienen que conocerse a sí mismos Tienen que ahorrar Un líder no puede vivir Sin ahorros No puede vivir sin recursos Lo suficientemente necesarios Para poder darse Una vida adecuada Veanlo ahorita Ustedes pueden saber Si es un líder o no Si la persona está ahorita Preocupadísima por el coronavirus Si se preocupó por ahorrar O no ahorrar También Conviertas en guerreros Aquí les dejo una película Buenísima Que se llama El camino del guerrero Por supuesto Duden Den clases Quieren aprender algo Den clases Quieren ser buenos líderes Den clases Y van a dar cuenta Lo importante Dar las clases Empiecen con lo que tienen También Como están empezando Les digo No innoven Copien Párense en los hombros De alguien que ya hizo las cosas Y sigan a perder ahí Sigan a sus héroes Descuren quiénes son sus héroes No importa quién sea También vean Que no son ni tan buenos Ni tan malos Como nos pinta la historia No importa quién sea Tu líder Tu líder Tu héroe Síguelo Estúdialo Ve qué cosas tienes buenas Aprende de él Como qué curucho aprende Y sigue tu camino Todo por poner algunos ejemplos ¿Qué tienen en común Todas estas personas? Les puedo asegurar Que ninguno de ellos Tomó clases de liderazgo Ni motivación ¿Y qué tenemos en común Nosotros con ellos? Que todos vamos a morir Entonces también No se preocupen mucho Por su vida Acuérdense Al final de cuentas No va a salir vivos de ella Entonces todos moriremos Les recomiendo una película Se llama El Club de la Pelea También conozcan su mundo Conozcan los datos Aquí les dejo este Es uno muy importante Que se llama The World Factbook Es de la CIA Es un libro El cual les describe Todo lo que tienes que saber Sobre los países Venzan al sistema Acuérdense El sistema En el cual estamos Todos son reglas Y como todo sistema Tiene sus puntos débiles Sus puertas traseras Cómo hackearlo Entonces vencen al sistema Importantísimo También viajen No les digo que se vayan De vacaciones Realmente viajen Si quieren aprender algo Si quieren aprender mucho De la vida Tienen que viajar Conozcan La Torre Eiffel Recuerdo cuando tomé Esta foto Que me acerqué Y vi que En las cuatro caras De la Torre Eiffel Están los nombres De científicos De inventores Y ingenieros franceses ¿Por qué? Porque este monumento Fue dedicado a ellos Si un día has ido a París Y has visto este monumento Y eres ingeniero Como yo Vas a darte cuenta Que este monumento Fue dedicado A los científicos E ingenieros Cuando te acerques a él En el primer piso Vas a ver Cómo están los nombres De los grandes Científicos Inventores E ingenieros franceses De la época Viajen por el mundo No solo son ciudades Existen la naturaleza Los Alpes Los Andes Vaya todas las montañas Que siempre han despertado La curiosidad del ser humano Por supuesto Por supuesto Están las grandes ciudades Chicago Nueva York Amsterdam Berlín Ciudad de México París Barcelona Varsovia Los Ángeles Buenos Aires Bogotá Siempre viajen Traten de conocer La gente que vive ahí Cómo viven Cómo se mueven Qué piensan Viajen en diferentes épocas Mucha gente dice ¿Es que no viajo en invierno Porque hace frío Y qué El invierno también es parte De la vida Vean sus lugares favoritos Vean lugares que los despierten Vean sitios históricos Sitios de importancia Para lo que estudiaron Vaya Conozcan su país también Conozcan lugares De importancia literaria Religiosos La casa donde nació Cristóbal Colón Vaya este Siempre viajen Con la idea De aprender cosas No solo de ir a ver el lugar Por ejemplo Cuando estaba en Milán Me acuerdo que Aprendí que esta estatua La hizo Leonardo da Vinci Es importantísimo saber Que esta estatua la hizo ¿Por qué? Porque muchas veces Vamos a museos Buscando sus obras Y la tenemos exactamente Enfrente No recuerdo si es la catedral No recuerdo si es la catedral De Milán Pero bueno Es la iglesia importante De Milán Creo que es la catedral No recuerdo Sitios de importancia También histórica El monte Vesubio Desde Nápoles El Coliseo Es una obra arquitectónica Que tiene dos mil años Cuando estás adentro De este lugar Y eres ingeniero Realmente dices Guau Un día quiero hacer algo Que dure dos mil años Sitios religiosos La última escena Pintada por un gran pintor Me acuerdo cuando Estaba en este viaje Que conocí Sin querer al Papa Digo sin querer Porque yo no sabía Que era el Papa Únicamente estaba Cuando lo eligieron Estaba en Barcelona No tenía acceso A muchas cosas No veía la tele Y cuando llegué a Roma Lo vi sin querer Pasó enfrente de mí El interior de la Torre Pisa Si ven Es hueco Ahí se ve la Torre Pisa Desde adentro Por supuesto Les digo No dejen de conocer Su país En México O en el país donde vivan Tienen muchísima historia También También conózcanla Descúbranla Cosas naturales Bueno Viaje Mucha gente dice Bueno Es que nunca vas a aprenderlo todo Y bueno No es el objetivo No es verlo todo Como les digo El turista Ve lo que fue a ver En cambio El viajero Ve lo que ve Entonces Importantísimo Que viaje ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo opuesto A vivir? Mucha gente me ha dicho Lo opuesto a vivir Es morir Les digo No Lo opuesto a morir Es nacer En este caso Lo opuesto a vivir Es no vivir Acuérdate del video De que lo damos del tiempo Tienes 30.000 días En Esta tierra ¿Qué vas a hacer Con tus 30.000 días? Tal vez ya gastaste la mitad Te queda todavía La otra mitad Entonces ¿Qué vas a hacer Con tu vida A partir de este momento? Acuérdense que Ser realistas Ok Cortando un poco de tema No sé por qué cortaba así Vean Aprendí bastante dando clases Ahora ya sé Que no debo cortar Así los temas de uno a otro Aquí hablaba De una referencia Entre dos libros Muy importantes Uno es de Bueno Se llama 1984 Pero se llama Un mundo feliz Uno es de Huxley Y el otro es de George Orwell Los cuales dan Dos puntos de vistas Completamente Opuestos A un mismo problema En sus libros Orwell temía Que los libros Fueran prohibidos Es decir Que hubiera un comité De censura Y nos dijeran Qué leer Y qué no leer Por otra parte Huxley En su libro Nos decía que No había razón Para prohibir los libros Ya que nadie Querría leerlos Estaríamos inmersos En tanta información Que No es necesario Que los gobiernos Bloquen los libros Simplemente nadie Los va a leer ¿Qué opinan? Estamos en el mundo De Orwell En el mundo de Huxley Actualmente 2020 ¿Los libros se prohíben O no se prohíben? Sin embargo Los leemos O no los leemos Después A Orwell le preocupaba Que las clases dominantes Pudieran prohibar De información Al resto de la población Es decir Nos iban a prohibir Ver ciertas cosas Sin embargo Huxley En su libro dice Que Él temía Que la población Llegar a un estado De sobreinformación Y caía en la pasividad Es decir Teníamos Tanta información Teníamos tanto Que era Imposible Poder asimilarla toda Y la gente Se iba a aburrir De tanta información Que había ¿Ustedes qué opinan? Estamos en el mundo De Orwell En el cual La información Está Nos priva De la información O en el mundo De Huxley En el cual Existe una Sobreinformación Y la gente Es muy pasiva Orwell Argumentaba Que la verdad Se nos ocultaría Y aparte Nos iban a manipular Es decir No se va a decir Que todo está bien No pasa nada Huxley Nos decía Que la verdad Fuera ahogada En un mar De irrelevante Irrelevancia Es decir Iba a haber Tantísima Información Que nos iba a parecer Completamente Ilógico Tratar de asimilarla Entonces ¿Qué opinan ustedes? ¿Nos manipulan Con la información Ocultándola O mintiéndonos? ¿O hay tanta información Con tantas cosas Sin sentido Que no podemos Asimilarla? También Según algo Nos decían Que nos iban a convertir En una sociedad Cautiva Sin embargo Huxley Estaba convencido Que en vez De una cultura Cautiva Y atrapada Seamos una cultura Tan trivial Basada en cosas Banales Que todo nos iba A distraer ¿Ustedes qué opinan Con las redes sociales? ¿Realmente nos están Siguiendo todo el día? Que puede ser cierto También O hay tantas cosas Que a la gente No le importa nada Entonces vean Oswell nos decía Que nos iban A Que Adelante Oswell nos decía Que el poder Iba a controlar Todo a través Del dolor Y el miedo En cambio En un mundo feliz Nos dicen que Nos iban a controlar A través del placer ¿Qué opinan? ¿En cuál estamos? También pensaban Que a través del miedo Nos iban a acabar Arruinándonos Y Hawks Le temía Que a través Nos iban a arruinar A través de lo que más Nos gustaba ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la realidad De su país? También existe La alegoría De la caverna ¿Qué horrible? ¿Cómo pasaba de un tema A otro Sin ninguna razón? De Platón Aquí bueno Es importante Mencionar Que existe Una alegoría De la caverna En la cual Platón Nos decía Que vivíamos En un mundo De sombras Que el mundo Estaba afuera Que dábamos Esclavos Que únicamente Veíamos lo que la gente Quería Bueno Los poderosos Queríamos que veíamos Y cuando alguien salía Y veía el mundo real Y regresaba a contar A los que estaban En la caverna Nadie le creía Aquí les dejo Si lo quieren leer Este Más a detalle En México Tenemos que Es importante conocer De México El escudo nacional Nos han vendido La idea De la escuela Que esto fue El símbolo De los aztecas ¿Por qué? Porque En la historia En las clases Nos decían Que El dios de los aztecas Les había dicho Que tenían que ir A buscar Un lugar Santo Un lugar Digamos Su tierra prometida Entonces viajaron Desde Aztlán Hasta esta tierra prometida Y encontraron En este lugar Lo que ellos Entendieron Como El mensaje De su dios Que era Un águila Devorando A una serpiente Entonces dijeron Que este era El símbolo Que los aztecas Buscaban Sin embargo Esto Lo más seguro Es que haya sido Falso ¿Por qué? ¿Nunca te has puesto A pensar Que el principal Dios de los aztecas Era una serpiente? Así es Cuculcán En los mayas Y después Con los aztecas Con Quetzalcoatl Quetzalcoatl El principal dios Era una serpiente Emplumada Entonces Realmente No creo que Quetzalcoatl Siendo serpiente Les haya dicho A los aztecas Ve a buscar Un lugar Donde un águila Y los aztecas Y los aztecas O este conflicto Que hubo entre España Y los aztecas En ese momento ¿Por qué? Porque eso tiene Una connotación Más religiosa Los aztecas ¿Qué eran? Eran politeístas Creían en varios dioses Y el principal Era la víbora O una serpiente Los aztecas Por su lado Ellos eran cristianos Bueno Eran católicos De hecho En esa época Eran católicos Y para ellos En el cristianismo Catolicismo ¿Qué significa la serpiente? ¿La Biblia ¿Qué significa la serpiente? Exacto La serpiente Es el pecado La serpiente Es el mal Si ves El símbolo Es algo Devorando al mal Que aquí es donde Entra esta lucha Y es donde yo siempre he dicho Que esto no puede ser Un símbolo azteca Esto más bien Tiene toda la pinta De un símbolo Español Porque Si ven Si vemos un poco De simbolismos El águila Puede representar Un ángel El cual se está Devorando al mal Y el mal Está representando A su vez Al principal Dios de los aztecas Y de la zona Que era una serpiente Emplumada No es que esté mal No es que esté bien Es que es el origen De hecho Es bastante bueno Entender esto ¿Por qué? Porque nosotros mexicanos Nosotros no somos aztecas Ni tampoco somos españoles Somos la mezcla De estos dos De hecho me gusta mucho Este símbolo Que es el escudo nacional ¿Por qué? Porque es la lucha O representa la lucha Entre dos grandes potencias En ese entonces El mayor imperio En Europa Que era el imperio español Contra el gran imperio En América Que era el imperio azteca Entonces Aquí es la lucha Entre los dos Y ven La serpiente No está sufriendo La serpiente Está tratando de defenderse Que bueno Todos sabemos Que al final Ganaron los españoles Y gracias a ellos Surgen todas las Civilizaciones Que tenemos ahorita Los pueblos Que es mexicanos Guatemaltecos Nicaragüenses Colombianos Peruanos Argentinos Que dejarán De fuera Pero bueno Todo lo que es Latinoamérica Entonces Es la importancia De preguntar Un poco más Pero bueno Son cosas Que tenemos que saber Como líderes Son cosas Que tenemos Que entender Si queremos ser Personas Humanas Si queremos ser Personas Completas Como buscaba Biógenes No les puedo comentar No quiero alargarmos Este video Ya casi tenemos Media hora Una clase Explicaba Cómo viajar Durante tres meses Por Europa Antes era más sencillo ¿Por qué? Porque cuando hice El viaje De tres meses El euro Estaba en 15 pesos Y ahorita ya está En 26 pesos Entonces bueno Este fue el viaje Que hice Por 45 ciudades Durante 90 días Con nada más Que una mochila Mi pasaporte Y un boleto De tren Cómo tomar fotografías Cómo respirar Cómo leer Cómo escribir En fin Espero que les haya gustado Este tema Créanme Van a aprender Mucho más en el libro Que les voy a compartir En algunas Pocas semanas No quiero decir Esa es la fecha Porque no sé Cuando lo haré Pero ahí van a aprender Más sobre esto Entonces Hasta aquí Dijo este video de hoy Y nos vemos En el siguiente Adiós Dijo este video de la